Decenas de familias acudieron a la parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria este sábado 2 de febrero a la tradicional bendición de niños y la presentación de bebés al templo. Jaime Dávila, encargado de la iglesia, explicó que esta presentación se realiza en el marco del Día de la Candelaria como una tradición por la presentación de Jesús a la iglesia. Anabel Bermúdez presentó a su pequeña Anette de seis meses ante el altar de la Virgen de la Candelaria y relató que su suegra es quien ha inculcado en la familia esta tradición. Mi suegra nos los dio para traerlo, para que mi hijo y la niña lo trajeran. Y entonces tu primer año, ¿cómo te sientes? Muy a gusto y me da gusto traer a mis hijos a que traigan al niño. Así también Berta Elvia, originaria de Villa de Ceris, tiene dos años bendiciendo a su niño y aseguró que el año pasado le fue bien después de este ritual. Para mi radionoticias.com, Denise Robles.